estoy preparando amigos unas quesadillas le dije a mi esposo que si me quería hacer unas brochetas en la parrilla y me dijo que sí entonces dije ok entonces hacemos de una vez unas unas quesadillas y bueno lo que voy a compartirles amigos es el aderezo un aderezo con el que vamos a compartir las brochetas estoy muy emocionada porque como ya sabéis y ya lo habéis visto en el canal soy amante del miso y bueno voy a compartir una receta espectacular para acompañar en este caso nuestras brochetas entonces ahorita voy a llevarle a mi esposo esto allá afuera está aprendiendo el carbón y enseguida yo te voy a compartir está este aderezo que que quiero que tengáis el conocimiento y lo pongáis en práctica amigos porque podemos tener el conocimiento pero si no ponemos en práctica aquellas cosas que nos hacen bien pues pues no sirve verdad entonces me acompañan bien bueno gracias por tu colaboración en qué consiste para hacer este aderezo amigos que vamos a elaborar para acompañar estas brochetas ahora estoy bien emocionada porque desde que salí de la casa de mi hija que no tenía miso y bueno afortunadamente yo tengo miso miso casero para quienes le interese ya tengo en la receta en el canal no se lo pierdan muy importante muy bueno para la salud y bueno que vamos a necesitar vamos a necesitar miso vamos a necesitar azúcar en este caso yo utilizo el azúcar de coco vamos a utilizar picante odio somos somos mexicanos tengo dos chiles de árbol secados en casa y vamos a utilizar la cáscara de dos limones amarillos y luego el jugo de un limón eso es lo que vamos a necesitar y por cierto no traje el platito para hacer la salsa pero mientras yo voy por ello tú me vas rayando el limón que te parece porque aquí tienes el rallador y lo que se trata es de rayar ok solamente la parte amarilla muy importante y que vayas agarrando un mismo ok sabes una cosa o no mira aquí en el platito por favor a ver mostrémoslo cómo vamos perfecto esto es lo que queremos exactamente la pura piel y de hecho y la y lo estás haciendo perfecto así es que aquí continuamos hasta terminar ok como no tenemos un platito así para hacerlo pues tendremos que ponerlo aquí no nos queda de otro bueno y tenemos que venirnos a lo que tenemos muy bien vamos a poner aquí el resto de los de los ingredientes y mientras tanto yo lo voy a voy a ir moliendo el picante como huele que aroma tan espectacular los dientes acítricos que tipo de chile es chile de árbol esto es esto sí que es muy muy picante ok aquí lo tenemos ya y lo que vamos a hacer enseguida como no quiero dejar esto en cualquier lugar ok aquí lo tenemos ya y lo que vamos a hacer enseguida como no quiero dejar esto en cualquier lugar oh my god sí que está fuerte vamos a poner el polvo entonces ya ya elay me ayudó a rayar las la cáscara de dos limones y ahora elay te pido que por favor pásame la rayadura aquí lo tenemos amigos la rayadura de dos limones ok ahora te pido que por favor me lo exprimas ahí tienes el exprimidor o el jugo de un limón ok qué pasó es que no estamos a ver eso ok ahí tienes el exprimidor y te pido que tú lo pongas ahí y aquí está la cuchara vamos a agregarle una cucharada de azúcar de coco y le vamos a agregar dos cucharadas de miso miso casero ya qué rico y esto se le va a poner las brochetas o sí a las brochetas para acompañarlo a las brochetas yo sé hijo que como tú no vivías conmigo pues muchas de estas recetas con miso no las conoces pero hoy vas a conocer una más entonces vamos a agarrar de miso una y dos creo que se esté viendo ok déjame poner esto porque es importante esto es un carmento y se le debe mucho respeto ok y aquí lo tenemos ya es el jugo de un limón tenemos aquí el jugo de un limón la ralladura de dos limones amarillos dos chiles de árbol molidos en el mortero y una cucharada de azúcar de coco y dos cucharadas de pasta de miso casero lo revolvemos perfectamente hasta crear una pasta homogénea y aquí lo tenemos ya este es el aderezo para acompañar pues en este caso las brochetas ¿quieres probar Eli? ajá va a estar muy rico ¿va a estar muy rico? ¿te gustó? oh yeah yeah oh yeah que bien ¿quieres un poquito más? si te gustó definitivamente ah oh yeah vas a tener que hacer otra vez si hijo yo sé yo sé yo te lo había estado ya diciendo hay muchas recetas que todavía no me has probado y que bueno poco a poco poco a poco y las irás probando amigos de veras que les recomiendo que no se lo pierdan es un aderezo espectacularmente sano eh aquí tenemos infinidad de nutrientes tenemos vitaminas tenemos minerales tenemos eh aminoácidos tenemos eh probióticos tenemos prebióticos eh que no es lo mismo es de verdad una maravilla una maravilla delicia al por mayor delicia al por mayor y sabe muy rico y sabe muy muy bien así es que no dejen de hacerlo amigos y bueno ahorita les presentamos la comida ok vamos a comer entonces que te parece si me sirves si están pesadas así es que cuidadito aquí agarramos una quesadilla y bueno y bueno a comer gracias es es aderezo aderezo con miso está picante así es que váyanse despacito ya después si quieren ponerle más pues le pueden poner más vamos a darle el visto el visto bueno vamos a darle el visto que rico adiós gracias que rico bueno ya con comida no sabe tan picante ¿qué tal? una pizza muy rico sabe muy rico ¿verdad? muy rico anímense amigos la salud la ponemos nosotros en la mesa es fácil es sencillo y también económico así es que de verdad que les animo para que si no pueden conseguir en este caso los ingredientes para hacer el miso en casa pues bueno pueden comprar el miso orgánico este en el video de la sopa de miso ahí muestro la marca que en este caso sugiero que se compre si se trata de miso comprado pero obviamente si tú puedes hacer el miso casero mejor que mejor mmm yummy yummy sabía que te gustaría hijo te conozco sé que el miso el miso comprado no es como muy de tu preferencia pero es que este ni siquiera sabe a ese miso de comprado es que así es así es así es así es así es sin otro sabor delicioso gracias por estar amigos y por acompañarnos esperando que se animen a hacer esta deliciosa receta de aderezo de miso con su toque cítrico delicioso delicioso nos vemos pronto amigos gracias por estar bye 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 bye